Dentro de mí te siento Haz de morir a fuego intenso Dame tormentas de besos de amor desbaratame Ven y desatame Dame pequeños incendios, apunta y disparame Ven y perviérteme Ven y perviérteme Quiero más Tú serás Dulce veneno para mí Dentro de mí te siento Haz de morir a fuego intenso Dame tormentas de besos de amor desbaratame Ven y desatame Ven y desatame Dame pequeños incendios, apunta y disparame Ven y perviérteme Ven y desatame Ven y desatame Ven y desatame Uuuuh ¡Aaaa! ¡Aaaaa! ¡Aaaa! Muchísimas gracias.